qué tal amigos cómo están bienvenidos a pbo digital este es el resumen de las noticias de esta mañana las bambas advierte que pararía producción en menos de una semana debido a bloqueo las bambas una de las minas de cobre más grandes de nuestro país controlada por la china mmg las bambas probablemente paralizaría su producción en menos de una semana por un bloqueo de la carretera hacia la mina dijo el viernes un ejecutivo de la compañía keiko fujimori evalúa si será candidata a las elecciones del congreso en el 2020 de enero en el perú si keiko fujimori decide ser candidata definitivamente su grupo político la va a apoyar declaró la parlamentaria cesá milagros al azar vocera del partido fujimorista recordemos el más votado en el 2016 la comisión de venecia dará a conocer opinión sobre la crisis política en el perú este lunes 14 josep casella drew integrante de dicho grupo consultivo informó que el próximo lunes 14 de octubre este dará a conocer su opinión sobre la crisis política en el perú y que terminó con la disolución del congreso de la república retorna a lima la última delegación de estudiantes que quedaron varados en ecuador la delegación de estudiantes docentes y padres de familia retornaron en un vuelo de la fuerza aérea peruana y fueron recibidos por el grupo aéreo número 8 ese fue el resumen de las noticias aquí en pbo digital recuerda comentar y compartir este video si te gustó a través de todas nuestras redes sociales como siempre en vivo por facebook por twitter y youtube no llegó el momento de escaparse de la rutina con los deliciosos sabores de shake de gloria toma shake y escápate a tu lugar ideal imagínate en una playa en el campo o en la montaña más alta donde tú prefieras sólo déjate llevar por el sabor de cualquiera de sus tres presentaciones capuchino la combinación perfecta de leche y café moca chino la mezcla perfecta de leche chocolate y café y chocolate con riquísimo cacao peruano shake el placer hecho sobre celebra tu estilo con soda síguenos en nuestras redes sociales en facebook como soda jeans y en instagram como soda jeans perú entérate cómo combinar tus looks de temporada otoño dos mil diecinueve conviértete en reportero de pbo digital envíanos tus vídeos con tus denuncias al más 5 11 6 4 4 9 5 5 0 no te olvides si eres testigo de una noticia envíanos tu vídeo al más 5 11 6 4 4 9 5 5 0 ¿En serio? Gracias.